Estamos informando, fíjate tú que hay una buena noticia, porque hay dos personas que fueron detenidas la madrugada este miércoles en el denominado sector Casa del Tigre, en el noroeste de Guayaquil. Ellos son acusados de haber participado en el crimen del agente de la policía el pasado 4 de julio. Les cayó el guante, ya fueron detenidos. Veamos. Sus cuerpos estaban llenos de tatuajes e insignias que los vinculaban con algunas agrupaciones terroristas. Ellos fueron presentados ante la prensa como sujetos de alta peligrosidad y sobre quienes pesa un posible crimen en contra de un agente de la Policía Nacional, hecho ocurrido el pasado 4 de julio. El día de hoy han realizado un operativo que se produjo la detención de dos personas de 22 años de edad. El uno tiene antecedentes por tenencia y legal de armas de fuego. En poder de estas dos personas se decomisó armas y otros elementos que los vinculan con las organizaciones terroristas. La incautación de un fusil Smith & Wison 556 con su respectiva alimentadora. Tres radios de comunicación que utilizan ellos en este lugar para cuando ingresa la Policía Nacional poder comunicarse y darse la fuga. Los implicados serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Se espera que se logre determinar si realmente son parte de la organización que acabó con la vida del uniformado. Mientras tanto, que los operadores de justicia otorguen la prisión preventiva en base a las evidencias encontradas en su poder. Informó José Morales.